Feli Bautista, dijo ayer en una declaración, desmintió a Dionis Sánchez y asegura que en Cámara de Cuentas no hay componenda política. Vamos a escuchar lo que dice Feli Bautista, quien es senador y ganó por el partido de la liberación dominicana. Feli el gato, el único gato, no estamos diciendo que es él, sino recordé los muñequitos. Igual que Nerón en la de Roma, que mandó a Roma. Después de la noticia, búscate, así búscalo en YouTube, Feli el gato. Vamos a escuchar a Feli Bautista. ¿Qué es esa denuncia de su compañero del bloque, Dionis Sánchez, en supuestos acuerdos entre el PLD y el PRM? Esa es su posición y yo la respeto. Pero yo que participé en la comisión, la mayoría de los seleccionados sacaron 9 de 9. Significa que a la mayoría, al 95% de los seleccionados, sacaron el 100% de los votos de la comisión. Y si sacaron el 100% de los votos de la comisión, era porque estamos convencidos del trabajo que habíamos hecho. De la respuesta que ellos dieron a las preguntas profundas que le hacíamos respecto al trabajo que vamos a desarrollar. Y ellos nos convencieron de que realmente son competentes para esa posición. ¿Usted considera, Feli, que trabajarán sin acarrear a las personas políticas, sin excedencias partidarias? Estas personas que están aquí, porque se denuncia que hay una persecución en contra de los PLDistas. Bueno, ellos lo que tienen que hacer es hacer su trabajo apegado a la ley. Está apegado a la ley. Ir a las instituciones, programar sus auditorías y revisar todo lo que tengan que revisar. Para eso se les decidió en el día de la guerra. Ellos tienen simplemente que cumplir con su deber. ¿No le bajaron línea a usted? A mí nadie me bajó línea. Mira, dice Irán Tejada, socio, se me pedió, ¿qué está pasando? ¿Está preocupado? No, 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 desde que llegue a Salcedo voy a buscarlo, Irán. ¿Está preocupado, Irán? Desde que llegue a Salcedo voy a buscar, Irán, desde que llegue a Salcedo. Me fui temprano por los compromisos. Vamos a despedirnos con esto. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Se lo pidió Chico. Le voy a despedir una musiquita tierra de muñequitos, de dibujos animados. A veces le he encontrado para despedirnos con esto. Ya que vi a Félix, me acordé de estos muñequitos. Míralo ahí, Félix Tecap. Escuchemos para irnos. Félix, el gato, el único, único gato, si en alguna ocurre se ve con triquinuelas a de vencer. Félix, el gato, el único, único gato, te hará reír, te hará sentir, si a tu casa debiera venir viendo a Félix, el único gato. Que para irnos, Félix, el gato. Sí, pero la mole lo dejó y ellos, vámonos, y él lo dejó. Félix, el gato, con esos muñequitos fantásticos, de los noven, no, de los ochenta, Félix, el gato, ¿eh? Entonces, pero fue que cuando vi a Félix Bautista me acordé de Félix, el gato. Bueno, de los muñequitos, no es por el nombre, no es por el... ¿No es por los muñequitos? No, no, vamos a explicar antes de ello, no por el nombre, no es por el... Sí, explícalo bien, explícalo bien. No es por el adjetivo, el adjetivo es lo que se dice del sustantivo, del nombre. El gato es por los muñequitos, no por Félix. Señor director, vámonos a la que siga explicando más.